Instituto Modelo En Instituto Modelo hemos trabajado en la implementación de un proceso de enseñanza y aprendizaje que nos permita cumplir con las expectativas de nuestros alumnos y de sus padres. Ofrecemos educación para nivel inicial, primario y secundario. Horario laboral, lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas. Teléfono, 0387 424 2017 Instituto Modelo, Radio Santiago del Estero 563, Salta Capital Gracias por ver el video.